Muy buenas a mi youtube bienvenidos a un nuevo vídeo de zona 5 táctica continuamos la historia hemos rescatado al resto de compañeros y bueno pues ahora tenemos que misión separar algo en el grupo para estudiar los testo y esto también lo hemos hecho entonces vamos a misión vamos a lanzar la historia y continuar si vamos a ver si erina se ha recuperado de las heridas entonces yusuke y makoto y otros compañeros que hemos rescatado vamos a ver primero en la que se me sigue está bien está bien ¿Qué pasa? ¡Muchas gracias! Look, there are people you just can't hear Well, I think we can look at it that's all they are Let's have a sermon Well, I'm afraid they're all so happy I'm sorry But, I have been so happy We're very happy I can hear Beryl We're very happy I think we're very happy I ain't gonna have 100% No, 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 no. No, 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 no. He's not saying anything. No, no, no. Ah ¿No me lleno? Me lleno... El trueno de los gallos metido el púlin y me enamó de los días, por ejemplo, que me lleno. Me lleno, yo soy tu mismo, pero... Me lleno de el líder de la revolución. El nivel de los que me lleno de las conversaciones, no se ve ni con ningún tipo de información. Mantén. Ah... Bueno, si piensan. ¿Y si lo hizo para ganarse la confianza de ellos? Es que... Es confiado de todos, ¿no? ¡Mierder! 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 ¡No! Sí, sí. Y supongo sería la respuesta más idónea. Hicimos un trato con Marie, le dijimos que ella nos ayudaba y nosotros le ayudábamos a ella. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y esto Shiro está a favor. ¿Por qué tú se termina? Yo sé que en Makoto ya pueden formar parte de tú. La misión añadida. Vamos a hablar. Twin y Fox se han vuelto. ¿Logró? Que empiece la batalla. Ha reunido a la rodana del fantasma. Me sorprende que lograras plantarles cara a esos legionarios sin tu propia persona, Erina. Como ya os dije, apenas logró, vamos a hacerle frente antes de conoceros. Hemos perdido a muchos camaradas y en estos momentos aún hay muchos cautivos. Como los de la plaza. Ope, está fatal de la cabeza. De tarde o temprano todo llegará a su fin. Eso es, no dejaremos que Marisa salga con la suya. Concebiré una estrategia para cualquier dificultad a la que nos enfrentemos en ese metaverso. De hecho, yo estaba urdiendo un plan para vencer a todo ejército enemigo de un atacado. Sabía que podíamos contar contigo. Twin es nuestra luchadora de artes marciales. Da miedo que quería un bebé llorón con la mirada. Perdona que... Qué guapo el... El dibujo. Quiere decir que eres el terror del grupo. Muy maja. ¿A que sí, Win? En mi caso, cuento con Gaemon para detener a los enemigos. Al centrarme en sus debilidades, les saco enla. Encuentro sale a la luz sus puntos débiles, me abalanzo sobre ellos y les perforo con vigor. Vaya artista estás hecho. Ser consciente de la estética de todo momento agudiza los sentidos y resulta muy útil en combate. Ni un grano de arroz huirá de mi mirada. Me repugna la mera idea de pasar por alto el arroz restante del cuenco. ¿De qué está hablando? ¿Quién sabe? Menos le doy muchas vueltas. Yusuke solo tiene otras prioridades. Sea como sea, colaboraremos para salir de esta situación tan peleaguda. ¿Eh? Juntos, como camaradas. Gracias. Vuelvo por esta bandera que lucharé hasta el final. Y nosotros te devolveremos el favor, así funcionamos. ¿Ah? En este caso, cuento con vosotros, ladrones fantasmas. Es un buen momento para poner a punto nuestros equipos y habilidades. Hay que estar listos para el próximo combate. Trabajo en otra conversación. El reino de Marie. ¿Habéis visto la sonrisa sarcástica que tenía Marie? Sí. Es que ahí me hierve la sangre de solo pensarlo. Te juro que la voy a poner a oler a palos. ¿Dó? El bruto se será la sombra de la Marie real. Tiene que serlo. Bueno, ya hemos pasado por muchas situaciones de este calibre. Pero... Si le das una sombra, habrá un tesoro en alguna parte. Puede que hasta logremos despertar su corazón. ¿Es que no puedo saberlo por su olor o algo, Morgana? Venga, usa tus instintos animales. No, perdón. Deja de tratarme como si fuera una bestia. Es más, aún no he detectado ningún tesoro por la zona. Yo tampoco vi nada que pudiera serlo como me lavó el cerebro. ¿Y qué pasa con el aviso? No le hemos enviado ninguno a nadie. ¿Y si no hay ningún tesoro que detectar? No. Lo único que hace un aviso es que el tesoro se materialice para que podamos robarlo. Si no existe ninguno, no podemos esperar que un aviso nos ayude. Suponiendo que este lugar sea un palacio y que Marie sea una gobernante. No sería buena idea intentar despertar su corazón sin saber qué clase de persona es en el mundo real. Supongo que eso es cierto. Pero... Bueno, nada de esto cambia del hecho de que tendremos que enfrentarnos a ella en algún momento. Vamos, que lo estáis diciendo que no tenemos ni pascolera idea de lo que está pasando. Pero lo que sí sabemos es que tenemos que moler a Marie a palos, ¿no? Uy, ¿por qué no me sorprende? Aquí bien se debe vivir con neuronas justitas para pasar el día. Puesto que no queremos provocar una desconexión mental, deberíamos abordar la situación de Marie con cautela. Vale, pues la volaremos a palos con cuidado y nos aseguraremos de que sobreviva. Entonces a una sombra se le despierta el corazón y un aviso se usa para los tesoros. Desde la primera vez ni sería la última, pero no tengo idea de qué están hablando estos muchachos. ¿Estás entero de algo, Toshiro? Bueno, es... Es imposible que alguien se entere. Estoy muy perdido. Y me estaba dando una jaqueca. Está igual. Entonces es que no hay otra que aceptar y entender la verdad de lo que está fraguando a nuestro alrededor. De lo contrario, seguiríamos sin comprender sus conversaciones y acabarán tomándonos por puntos. ¿En serio? Cuando terminen de hablar, les pediré a Nejima y a Sakura que me expliquen con palabras sencillas. De esa manera podré ponerte al día con una clase rápida y una sesión de preguntas. Hasta puedo examinarte a ver si lo has comprendido todo. Así podremos repasar las partes que no entiendas. Ahora soy yo la que no tiene jaqueca. ¿Qué? Lo hago por tu bien. Como puedes tomarte a la ligera de algo tan importante. Pues están rindiendo ahora estos dos. Y vamos al poder de la bandera. ¿No has visto en el último combate que la bandera realmente es lo que importa? No enfrentarnos con los compañeros y demás. No eran enemigos. Es conseguir tomar la bandera y ahí es cuando se acaban las pases. Voy a decir que Toshiro me va impresionando. Le planteaste cara al enemigo y te mantuviste firme. Con eso te has ganado mi respeto. ¿En serio? Tampoco fue gran cosa. Bueno, quizá un poquito sí. Que no se te suba la cabeza. Ope, no le quitéis la ilusión tan rápido. Dejad de que disfrute del momento un poco más. Después de todo, su coraje fue la clave para rescatar a Mako y Shusuke en el control de Marie. Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, me gustaría darte de nuevo las gracias. Yo también te lo agradezco, Dematerra. Pensar en los insolentes actos que estaría cometiendo desde no ser por ti. Venga, hasta allá de la voz. Lo dice lo correcto. Y lo dice con esos aires. Con siendo curiosidad por la bandera. Ya que solo Erina podía ostentar ese poder. ¿Qué está pasando aquí? Eso es algo que no puedo responder. Lo único que sé es que me sentía muy desesperado en ese instante. No hice nada especial para activarla. Así que pudo haber sido obra de la bandera. Ya veo. Bueno, aunque no entendamos el funcionamiento de la bandera, seguiremos sufriendo de no ser por su ayuda. ¿Pero qué? Madre mía, Erina. ¿Qué pedazo de bandera llevas encima? Y por supuesto, estamos repartiendo elogios. Hay que darle las gracias a Erina por cederle la bandera a Toshiro. Sí, menuda líder. Menuda bandera. Un aplauso a las estrellas de este combate. Erina y su bandera. Bravo. ¿Os habéis quedado sin elogios para mí? Reconozco que confiaba por completo en Toshiro, que lo conseguiría cuando le pase la bandera. Y si cuando cambio de manos mis sentimientos se compartieron de alguna manera. ¿Tienes que cabe la posibilidad de que la bandera tenga mente propia? Quizá ha empezado a desarrollar conciencia. Y si empieza a hablarnos así de repente, sería curioso. Pues diría que solo fuera Morgana la única cosa rara que hablar. ¿Quién eres tú para llamarme a mí? Nadie cosa rara, ¿eh? Venga, no tiene sentido que estéis suponiendo cosas. Por ahora quedamos en la bandera, que es genial. Y ya está. ¿En serio? ¿Ya habéis pasado de mí? Vamos a la misión. Os he dejado de hablar. Vamos a la misión. Siguiente combate. Vale, a hora de discutir el siguiente paso. Los ladrones fantasmas pueden ser tan unidos. Pero el ejército de Marie no es para tomárselo a la ligera. Sería ideal aprovechar esta inercia para derrotar a Marie. Pero... No sé si será posible. No suponen el número por mucho. Nuestras probabilidades de ganar son ínfina. Creo que tenga una idea para aumentar esas probabilidades. Llevamos un tiempo oyendo rumores sobre un lugar donde se encuentran tienen prisioneros a los miembros del ejército rebelde. Prisioneros. Esto sí que suena chupo. Hace poco me informaron de que por fin habían logrado encontrar a la entrada a la prisión. Sí. Muchos de nuestros camaradas han sido encarcelados en este horrible lugar. Me gustaría ir a liberar los blantes fósiles. ¿Estáis dispuestos a ayudarme? Por supuesto. Sí, eso nos vendría muy bien para equilibrar la balanza. No tenemos motivos para negarlo. Un momento, nos falla esta información. Reunamos todo lo que podamos y después idearemos una estrategia bien cuidada. Esignemos un equipo de reconocimiento a la zona mientras hacemos simulaciones. Luego discutimos la operación. Está muy bien. Venga, marcha. ¿Has oído algo que he dicho? No. ¿Tienes alguna idea del nivel de seguridad que hay en esta prisión? No sabemos el número exacto de guardias que hay apostados allí. Sin embargo, sabemos que la entrada está bien protegida. Después de nuestra interrupción en la plaza, seguro que María ha puesto a todos en la entrada máxima. Ahora podríamos ir para allá para ver con nuestros propios ojos cómo está la situación. Entonces, aquí haremos hasta la prisión. Avisadme cuando estéis listos para el partido. Cerca del centro de detención. Ahí está, la despreciable prisión donde ha arrojado a nuestros compatriotas. Tenemos que evitar que nos descubran. Nos estamos llamando demasiado la atención en esta esquina, ¿no? Ten cuidado. Casi me echas fuera. Oye, deja de empujarme. Pues deja de merecértelo. Vaya, hay más guardias de lo que esperaba. ¿Dónde habrá ido la de esa? Ese desgraciado. No puedo andar lejos. Lo atraparemos. Anda, ¿están buscando a alguien? Chicos, allí. Será un guardia de Irina, ¿no? Sí. Está escapando el pobre. ¿Está en peligro? ¿Estás escapando el consume... Siempre tiene que atraperse. El Departamento del Jornado de tripul یos pílenos. Sí. La violencia por el maría. Esco, la violencia por el maría. No puedo estar en peligro en peligro. Más allá. ¡Suscríbete al monitor de las marías! ¡Suscríbete al controlador! ¡Nos vemos! ¡Por favor, te pinta de orphalas! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Qué buena, hubiéramos ido hacia él, ¿no? Derrota de los enemigos en 10 turnos. No se puede subir ni nada. Va a hacer realmente poca cosa. La música siempre, ¿eh? Subió la vida. Vale, no te ha llegado. No creo que solo sean estos enemigos, creo que habrá muchos más. ¿Qué pasa? 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 y ya se escapa igual los equipa recuperación de reyes con la hostia ¡Hijo! ¡Jokers! ¡Hijo para el awakened! ¡Hijo para el hông! ¡Hijo para el máximo! ¡Gracias al rato! ¡Hijo para el grande grupo! Vale, ahí, bien futada. Y vi a los dos. Esta va a dejar para el final. El 65. El ataque a este. ¡Ah, Dios! No jodas. Ojalá el Ryuyo, eso puede ser malo. Vale, cuando ponas por ellos es que tengo doble turno. Es lo malo. Yo ataco. Buenos días. Ahí está. El 75. 75 Ya lo están por ahí ¡Hala, tío! ¡Dos! ¡Hala, tío! 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 Manifiesta tu voluntad Vas a por el otro No le toco a la macota Está jugando entre ellos El grande se ha recuperado Me mata al Joker Cuida al Joker Joker fuera Hostia Ya la macota solo Yusuke Uno chico ¡Étalo a ti! ¡No, no, 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 no! Erojito ¡Pues el otro! ¡Otro, coño! ¡Viva el baño! ¡Suscríbete al canal! 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 Time a volar a tocarse. No, 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 no. No, 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 no. La boca no, mi da, no? No. No, no, no. No, 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 no. Voy a hacer la recompensa. Acaba de la de la M3. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Pero que la de la M3! ¡Hola! ¡Vamos a la M3! ¡Yup, chido! ¡Que rara! ¡Pues no! ¡Oye, en el mundo! ¡Pero que la de la M3! ¡En la M3! ¡Que rara! ¡Estoy de la M3! No se puede hacer nada, no se puede moverla a Makoto. ¿Quieres decir que le lleva a Makoto? ¿Ellos no se dan? De Yoshi. Curioso. ¡No, no, no! ¡Esto es mi esposa! ¡Esto es mi esposa! ¡Esto es mi esposa! ¡Esto es mi esposa! ¡Persona! ¡Kesira-san! ¡Goemon! ¡Esto es mi esposa! ¡Esto es mi esposa! ¡Ah, no tiene turnos! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ah, no! Es como lo que quiero hacer... Tengo que combinar personas, si no, vamos a ir perdiendo. Si no se acabaron los enemigos de esta zona, ahora podremos ayudar a ese pobre, por fin. ¿Estás bien? Sí, capitana. ¿Me has salvado? Ahora no, vamos, te ayudaré. Muy bien, salgamos de aquí, rápido. Buen trabajo, gente. Capitán, asistiré a nuestro camarada herido ahora mismo. Sí, gracias. Eso está hecho, descansad bien y recuperad fuerzas. Por un momento me preocupé, pero me alegro de que haya salido bien. Aun así, un prisionero ha escapado y hemos llevado a cabo una emboscada a pesar de la seguridad que había. Estoy seguro de que María está en que chispas, no me gustaría estar ahora mismo en el silencio. No quiero ni imaginar, pero que le pongan en una tarta a esta, a gracioso compadre con lo que nos estará preparado. No hay forma de averiguar qué es lo próximo que intentará. Dicho esto, deberíamos tratar de descansar un poco. No podemos trazar una estrategia si estamos exaltos. Sin queja alguna, estaba deseando echarme un asista. Yo también podría echarme un ratito. Bueno, si quieres descansar un ratito, señorita Aar, yo puedo hacerte compañía. No temas, amigo mío. Si lo que buscas es un compañero de siestas, lo has encontrado. De hecho, tus dimensión y texturas hacen de ti la moda perfecta para Kuru Kase. Justo lo que está a buscar. Luz de sueños, gatito. ¿Podemos hablar? ¿Qué ocurre? Bueno, es algo que prefería que no escucharan los demás. Gracias por tu apoyo. Gracias por tu apoyo. Deberías decirselo a Toshiro Deberías decirselo. Deberías decirselo a Toshiro. 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 A ver qué personas sacamos. número 18 . y fusionar a una persona y no por resultado el daño leve hipnotiza el objetivo aumenta el movimiento del aliado objetivo durante tres turnos vale y el ladro me falta en el 18 el 21 no podría usarlo el arcángel y el igor vale, este cura perfecto aumenta el daño infligido a los objetivos ya cubierto restara un poco al final de cada toque punto de salud, recuperar importantísimo yo estaba viendo que los combates que hay cuestan un poquito más y que ya es difícil que las personas me mantengan ahí espíritu de lucha inagotable y aún Rita un conservador la mano ¿Puedo dejarlo? ¿Puedo dejarlo? ¿Puedo dejarlo? Cerno Morgana Cordobas Alu Yushuke no tiene nada ¿Dónde está? ¿Dónde está la mejor combinación? 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 Vale. 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 Ah, tengo que cambiar la... La persona a Makoto... Yo voy a mirar a Makoto y Ryuji, no tienen a la persona, pero no tenemos a Oni para Ryuji y Makoto no puede la misma. Es que nuclear es Makoto. Y Haru y un Asus. ¿Y cuántos yenes tenemos? 8700 yenes. No se pueden comprar. No se pueden vender que diga. Vale. Es la replia de fusil. Más 25 metralladas Blitz. Omega, ¿no? ¿Dónde vas? 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 ¡No! ¡Pues esto! Makoto. ¿Dónde vas? Lin-Shin. Omega. ¡Pues esto! Lin-Shin. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Dónde vas! ¿Dónde vas? ¡Dónde vas! En las celdas. A ver qué tal la misión que ha planeado Toshiro. A ver cómo va la infiltración. Espero que os haya gustado este vídeo. Si sabéis darle like y suscribiros al canal para más. Y nos vemos en el próximo, a pronto. Gracias por ver el video.